Primero que todo agradecerles a ustedes la compañía y el acompañamiento que han tenido en esta posesión el día de hoy y bueno, como nuevo comandante vamos a seguir cumpliendo la misión que tiene la unidad, que tiene nuestras unidades de la Fuerza Aérea Colombiana y que tiene nuestra Fuerza Aérea Colombiana que constitucionalmente es mantener esa soberanía del espacio y de todo el espacio aéreo y de todo nuestro territorio nacional, no solamente desarrollando operaciones sino contribuyendo a todo lo que con las diferentes entidades estatales podamos hacer nosotros. La única directriz que tenemos hoy, que fue dada por nuestro presidente de la república, por nuestro comandante general es que debemos seguir siendo unas unidades, como lo decía mi general Hidalgo, púrpuras y ustedes creo que ya más o menos han entendido lo que significa esto de ser púrpura. Lo púrpura es integrar todas nuestras fuerzas, siempre hemos hablado del púrpura por los diferentes colores que son nuestro ejército, nuestra policía, nuestra Fuerza Aérea, nuestra Armada y todas las fuerzas que integramos estas fuerzas militares y de policías y yo de alguna manera me atrevo a decir que ese púrpura siempre será complementado por todos los integrantes del Estado que para nuestro caso va a ser la gobernación del Meta, la alcaldía de Villavicencio, las diferentes alcaldías de los municipios del Meta y de toda esta Orinoquía porque recuerden que solamente no solo es el departamento del Meta sino también vamos a tener una extensión territorial en otros departamentos aquí de la Orinoquía. Bueno, seguiremos cumpliendo las misiones que nos ordena la Fuerza Aérea y la Constitución que es la soberanía, pero adicionalmente, como les decía ahorita, vamos a seguir desarrollando operaciones aéreas en todo el territorio nacional, nosotros no solamente estamos volando en este sector del departamento del Meta el cual queremos mucho, sino que desarrollamos operaciones en todo el país, en diferentes áreas, en el Pacífico estamos en la Guajira, estamos en Barranquilla, estamos en la Costa Pacífica y obviamente tenemos que seguir integrándonos nosotros como militares con esa ayuda estatal con ese pensamiento conjunto con el Estado para desarrollar todos los programas sociales que tengamos y contribuir no solamente a la seguridad sino al desarrollo de la región y con esto al desarrollo del país.